Muy buenas noches comunidad, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de La Verdad Digital. Vamos a escuchar un audio que va dividido en dos partes. Primero va un demoledor zasca que le ha metido Raquel Mosquera a Jorge Javier Vázquez. La primera parte va enfocada, vais a escuchar a Raquel Mosquera. No olvidemos hace tres meses cuando Raquel Mosquera estuvo en el de luz, todo lo que tuvo que pasar, que le dijeron ahí de todo lo que, todo lo que quisieron y más le dijeron. Y Raquel Mosquera evidentemente como, como bien vaya a escuchar y otras cosas más, es que ni siquiera había una disculpa por parte de la productora, pues hoy le ha puesto las pilas a Jorge Javier Vázquez. Luego eso sí, en la segunda parte del audio, pues viene anunciado, pues lo que ya sabíamos, que Raquel Mosquera va superviviente. Esto es un secreto a voces hace dos o tres semanas, que lo anunció Marina Asnal. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a escuchar la noticia, el demoledor zasca de Raquel Mosquera. Y suscríbete, por supuesto, a este canal si no está suscrito, os dejo con el audio. Y porque, entre otras muchas cosas, no tengo que tener miedo, ni a nada, ni a nadie, cuando una no ha hecho nada malo, sino dar todo lo mejor de una misma. Así que, muy buenas noches, ahora tengo Jorge, como soy yo. Buenas noches, Jorge Javier Vázquez, buenas noches a todos los colaboradores y compañeros que hemos sido en muchas ocasiones. Yo voy a obviar, voy a obviar que me hayas calificado de la manera que lo has hecho, porque... Mejor, yo creo que mejor, hazme caso. Porque tampoco me has caído de disculpas, Jorge. Hazme caso. Hazme caso. Yo soy una persona sincera, directa y respetuosa. Nunca falto el respeto. Y si lo falto, pido perdón. Tú me lo faltaste, es a mí. Lleguen, no lleven razón, no tienen nada que ver las personas. Y tú sabes, porque tú además te consideras una persona inteligente, Jorge, cuando se tiene argumentos, no hace falta, me entiendes, faltar el respeto. Y un presentador nunca se debe de poner, y tú lo sabes mejor que yo, en la de una, de una persona o de otra, sino entrevistar a su invitada. Yo admito, además, siempre las personas, cuando me decís algo y son constructivas, me guste o no me guste, yo contesto a todo. Yo soy una persona y yo creo que ya me debo de callar. Hoy voy a confirmar la grandeza de mi profesionalidad con mi silencio. Y yo la grandeza como persona con mi silencio. Gracias, Raquel Mujera. Gracias, gracias. Como yo digo siempre, a todas las personas que nos ven, y especialmente a todos mis amores y mis corazones, que sepáis, que voy a ser, que voy a ser, a ver, que voy a ser, programa superviviente, voy a ser, superviviente.